Vete, veinte, veinte, vete, veinte, veinte, vete, veinte, veinte, nos trataste muy mal Vete, veinte, veinte, vete, veinte, vete, veinte, vete, veinte, nos trataste muy mal Barrero y show, Puerto Rico y el mundo le dicen al año 2020, vete, vete, vete Comenzaste con los temblores, luego cae un meteorito, llegó el COVID-19 y fue lo tan baratodito No se pudo lavar los carros, ni pensar limpiar aceras, mucho menos llenar piscinas porque llegó la sequía Vete, veinte, 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 nos trataste muy mal Vete, veinte, 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 nos trataste muy mal Nadie la vio venir, llegaron los polvos del Sahara y candados en todos los gyms, cerraron las playas Nadie lo vio venir, llegó la tormenta y saía y sopló fuerte al país, trajo mucha excesidad Sabor, 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 sabor Me gusta 20-20-20, 20-20-20, 20-20-20, nos trataste muy mal 20-20-20, 20-20-20, 20-20-20, nos trataste muy mal Que termines lo que queremos, adelantamos navidades Con un parrandeo intenso y darle fines de suspenso 20-20-20, 20-20-20, 20-20-20, nos trataste muy mal Ok, ahora yo quiero que todo el mundo se aprenda el coro de esta navidad Y lo harán conmigo, oye como dice, oye como dice Vámonos Esta navidad para la familia te vamos a dar la parranda con mascarilla Esta navidad para la familia te vamos a dar la parranda con mascarilla Oye, ten caliente los pasteles y el lecho Te vamos a dar la parranda con mascarilla Andamos ready con sanitizer y el alcohol Te vamos a dar la parranda con mascarilla Coge la temperatura antes que sube el calor Te vamos a dar la parranda con mascarilla Vamos a dar la parranda con mascarilla 20-20-20, 20-20, 20-20, nos trataste muy mal ¡Gracias!